Hola, si estás viendo esto es porque no estás suscrito a nuestro canal. ¡MIRTA! ¡Este pelotudo no está suscrito a este canal! Eso no me sale más en la puta vida. Pero jugada así lo hacemos todos los días. Él está esperando a Laylo que pasa. ¡Oh! ¡Qué buen Targon! ¡Como me va a tocar de las nadias! Gracias gente, gracias. Esta jugada se la quiero dedicar a mi hermana que se parte culo en el combo para que todo esto sea psich. A veces pasan cosas paranormales. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Suscríbete para no perderte ningún video.